El Ayuntamiento de Soria aprobará su última cuenta general con los votos en contra del Partido Popular, algo que desde el equipo de gobierno del PSOE dicen no entender. Es un detalle importante el hecho de que no haya habido ninguna reclamación porque saldrá aprobada con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Van a votar en contra. Desde luego sin dar, por cierto, sin dar ninguna explicación. Es martes 6 de septiembre de 2022. Comenzamos. La provincia de Soria ha registrado un fallecimiento por COVID-19 desde el pasado viernes. Los decesos por esta enfermedad en la provincia ascienden a 379 en lo que llamamos de pandemia. En cuanto a los nuevos positivos, descienden con la cifra de 6 nuevos casos en personas de más de 60 años en las últimas 24 horas. Los brotes continúan a cero, siendo la única provincia, la de Soria, en esta comunidad, en esta situación. Asimismo, el Complejo Hospitalario de Santa Bárbara ha registrado cuatro nuevas altas por esta enfermedad desde el pasado martes. El Ayuntamiento de Soria aprobará en el próximo Pleno la Cuenta General 2021. Desde el equipo de Gobierno Socialista indican que las cuentas van moderadamente bien. Contarán con un ahorro neto de 3,8 millones de euros, un remanente de tesorería de 5 millones, una deuda financiera del 55% y un porcentaje de ejecución del presupuesto del 70%. Pese a que saldrá adelante con la mayoría absoluta del Partido Socialista, el PP, según Muñoz Expósito, votará en contra, algo que no entienden. Es un detalle importante el hecho de que no haya habido ninguna reclamación porque saldrá aprobada con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Podemos, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del Partido Popular. Van a votar en contra, ¿no? Desde luego, sin dar, por cierto, sin dar ninguna explicación. No han presentado ni una sola alegación, ni una sola aportación, ni una sola reclamación y votan en contra, ¿no? Diputación y Junta renovarán el convenio de viabilidad invernal con novedades. Además de la aportación económica de 224.000 euros en varias anualidades, también se dotará de dos camiones de limpieza de nieve, no solo para el acceso a determinadas localidades, sino también para puntos tan importantes a nivel turístico como Santa Inés o la Laguna Negra. Santa Inés es un recurso turístico en el que creo que tenemos que seguir trabajando y que además tenemos que garantizar que esté abierto en las mejores condiciones cuando hay las condiciones más duras de nevada, ¿no? Lo que hemos pedido es que nos deje periódicamente, en tiempos donde no tengamos que estar, a veces que las máquinas no están trabajando, pues que abran esa carretera y poderla mantener y tenerla nosotros mantenida para que esos trabajos no sean tan difíciles de realizar cuando luego se decide empezar la campaña de subidas a la Laguna Negra, ¿no? Y seguimos en la institución provincial. El presidente de la Diputación de Soria ha querido manifestar que su ofrecimiento económico al desafío Urbión sigue intacto. Benito Serrano ha querido contestar así a las críticas de la organización que pedía recientemente más apoyo institucional por parte de las administraciones sorianas. La cantidad es de 10.000 euros, pero Diputación exige a la organización justificar los gastos. En estos años ese ofrecimiento sigue y lo podremos dar cuando lo quieran recoger. Lo que no podemos dar es un dinero sin justificación. Todas las subvenciones que da esta Diputación hay que justificarlas. Si alguien no ha querido recoger esos 10.000 euros, tendrá que explicar por qué no ha querido recoger esos 10.000 euros o negociar si hay que ampliar esa cantidad. Pero no se ha querido. Con lo cual, no me he encontrado con otro caso parecido tampoco. Es el único caso. Pero también quiero que se sepa. Seguimos con deporte. El 29 de octubre se disputará la tercera edición de la carrera nocturna ambientada en Las Ánimas. Desde hoy están abiertas las inscripciones para poder participar en este evento que tendrá un recorrido de 8 kilómetros. Para promocionar este evento deportivo, la organización ha desarrollado este vídeo que van a ver a continuación con el actor soriano Alberto Molinero como protagonista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para mañana miércoles nos esperan cielos nubosos y máximas en descenso. La Agencia Estatal de Meteorología indica que para mañana miércoles no se esperan intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles dispersas, las temperaturas mínimas sin cambios, con registros entre los 9 y los 11 grados, y máximas en descenso, con hasta 24 grados. Los vientos soplarán del suroeste. Hasta aquí la actualidad por el momento. Volvemos con más información cada día aquí, en Canal 9 Soria, a la misma hora. Muchas gracias.